Algunos sabréis que cuando me compré mi rueda portafiltros con los filtros BADER, LRGB y los de banda estrecha, me decanté por los Ultranarroband para CCD de BADER. Esos eran de 3,5 y 4 nanómetros. Si no sabes a lo que me refiero con lo de banda estrecha y los nanómetros, tienes un vídeo por aquí arriba. Pero entonces solo tenían disponible el de hidrógeno alfa, pues había rotura de stock en BADER y tenían que fabricar de nuevos. Así que todo este tiempo estaba a la espera de mis filtros de oxígeno y azufre. Pues bien, desde BADER, tras un largo tiempo e inversión en I+.D., han sacado los nuevos filtros optimizados para sensores CMOS. Y yo he podido aprovecharme de ello, porque ahora la espera ha valido la pena. Si me acompañáis, vamos a ver qué mejoras presentan y los pondremos a prueba. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. BADER actualmente tiene 4 familias de filtros de banda estrecha. Por un lado, tenemos las dos familias para telescopios con focales de f3.5 a f10, las cuales se dividen por sus nanómetros. Los Narrowband de 6,5 nanómetros y los Ultra Narrowband de 3,5 y 4 nanómetros, que son los que veremos. Por otro lado, tenemos las dos familias para focales de 1.8 a 3.4, para los telescopios más rápidos tipo rasa. Tenemos los High Speed de 6,5 nanómetros y los Ultra High Speed de 3,5 y 4 nanómetros. Estos filtros se pueden encontrar en 7 tamaños distintos y sin rosca, salvo las medidas típicas de pulgada y cuarto y 2 pulgadas. Hasta hace poco las CCD eran las reinas en astrofotografía, pero poco a poco los sensores CMOS les han ido comiendo terreno. BADER tenía sus filtros optimizados para esas CCDs, y cada vez eran más los comentarios de usuarios quejándose por los halos molestos que les causaban con sus CMOS. Sobre todo al interactuar con correctores de coma o reductores focales. Así que para BADER no tocó otra que dar el salto y optimizar una nueva generación de filtros para los que hoy día ya es el estándar en astrofotografía, los sensores CMOS. Los nuevos filtros vienen con una tecnología Reflex Blocker que evita, ahora sí, esos molestos halos en las CMOS. A la vez que han conseguido aumentar el contraste y mantener el mismo grosor y la parfocalidad. Se han oscurecido los cantos para evitar aún más la posibilidad de halos y recubiertos con tecnología Life Quad, endureciendo aún más el filtro y proporcionándole una vida útil y limitada incluso en las condiciones más adversas. Pues analizadas sus nuevas cualidades y características, vamos a montarlas en la rueda y nos subiremos a probarlos. Hoy tenemos la Luna a sus 75%, por lo que será una buena prueba de cómo se comportan con una contaminación lumínica considerable. Y es que con filtros de banda estrecha ya podemos incluso aprovechar noches despejadas con Luna, pues la gran parte de esa contaminación lumínica producida por la Luna casi no va a afectar a las tomas que realicemos. Claro que cuanto más restrictivos sean los filtros, mejor se defenderán en ese aspecto. El objetivo escogido para hoy es la Nebulosa del Corazón, ubicada en la constelación de Cassiopeia y a unos 7.500 años luz del Sistema Solar. Es el resultado de la radiación que emana de un grupo de estrellas cerca del centro de la nebulosa que ioniza en el gas. Este cúmulo abierto de estrellas, conocido como Melote 15, contiene algunas estrellas brillantes cerca de 50 veces la masa de nuestro Sol. A su lado podemos encontrar la Nebulosa del Alba, pero esa la dejamos para otro día. El material utilizado es la montura EQ6R PRO, el tubo refractor TS-OPTIC 76 EDPH, la cámara refrigerada ASI 294MM PRO, sistema de guía externo ZDF, enfocador AWO, enfocador automático EAF y la rueda de filtros con los filtros mencionados anteriormente. Los Ultra Narrow van de 3,5 nanómetros de hidrógeno alfa para CCD y los nuevos O3 y S2 de 4 nanómetros optimizados para CMOS de BADER. Todo gestionado y controlado mediante Asier Plus. Recuerdo que todo el material mostrado lo podéis adquirir en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal, tendréis mejores precios. ¡Gracias! 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 No os podéis imaginar la humedad que hay. Está todo empapado. La cámara está aguantando porque la había tapado, pero creo que también se está... Sí. Hoy hemos subido a probar los filtros nuevos de BADER, específicos para sensores CMOS. El de hidrógeno alfa lo tenía para la CCD, los de los antiguos. Y el de O3 y S2 sí que son de los nuevos de CMOS. Hoy hemos ido a por la nebulosa del corazón. Era una nebulosa que le tenía ganas por la nueva configuración de 342 milímetros de distancia focal. Y me cabía dentro del entera, que antes no me cabía. Aparentemente no se aprecian muchos detalles. Si los comparamos con el hidrógeno alfa, obviamente el hidrógeno alfa saca mucha información. Y el de O3 y S2 son gases más residuales y en la nebulosa de hoy, al menos por lo que parece, no se ve mucha estructura. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que mezclarlos a ver qué sale. No lo veis ahora, pero la luna está escondida por aquí atrás, del edificio este. Está al 75%, hace bastante luz. Y bueno, la gracia de la banda estrecha es que eliminamos toda la luz que no queremos o no nos interesa y solo deja pasar el hidrógeno alfa o el O3 o el S2. Ahí está la gracia. Aún así, cuanto más oscuro sea el cielo, mucho mejor y más detalles sacarás, obviamente. Mejor la información llegará. Pero, si no queremos limitarnos a solo las noches en que sea luna nueva, es una opción. Y suelo decir que, bueno, el Asier Plus sigue funcionando bien, no me da desconexiones. De momento, todo va mejorando. Veremos qué sacamos de esta nebulosa, de los datos que hemos sacado hoy. Hemos sacado una hora con cada filtro. Y nada, ya mañana a hacer los darks, los vías y a empezar a procesar. A ver qué podemos sacar de ahí. Así que nada, nos vemos. Hasta ahora. Una vez realizados los darks y los vías, realizo el integrado y unión de canales mediante AstroPixel Processor por su simplicidad. Solo hay que añadir los lights, darks y vías y según el etiquetado de cada toma, el mismo programa ya sabe qué filtro es y de qué toma de calibración se trata. Así que solo tenemos que darle un nombre a la sesión para que nos figure en el archivo resultante y le damos a integrar. Una vez nos ha generado las tomas calibradas por canal, vamos a Tools y combinar RGB. Aquí le podemos decir qué paleta queremos. En este caso, quiero realizar una paleta SHO o dicho de otro modo, la paleta Hubble. Le añadimos las tres tomas calibradas finales y una vez más, ya por las etiquetas mismas, las asignará al canal correspondiente. Le damos a recalcular y nos devolverá el resultado de la unión de esas tomas mezcladas según la paleta especificada. Como vemos, el mismo programa ya tiene dos paletas de ese tipo. Aquí podemos crear tantas paletas como tengamos en mente simplemente cambiando la cantidad de asignación de colores a cada canal. Una vez tenemos este archivo, ya podemos llevarlo a Pixinsight para procesarlo. Aunque podríamos hacerlo también en AstroPixel Proceso, pero Pixinsight nos ofrece muchas más herramientas y más completas. También podemos unir los canales y formar la paleta en Pixinsight con el proceso Channel Combination o Pixel Math. Muchos os dirán que lo ideal es procesar cada canal por separado y realizar la unión de los canales y formación de la paleta al final de la fase lineal. Y no les faltará razón. Quizás sería lo más óptimo, pero quiero enseñaros el proceso de la manera más simple y también igual de válida. Además, así me aseguro que cada canal está en las mismas condiciones, que si lo hacemos por separado podemos trabajar más a fondo un canal u otro, pero corremos el riesgo de sobreprocesar alguno respecto a otro, y de primeras me atrae más la tranquilidad de saber que están iguales. Ojo, es opinión totalmente de cuñado, no domino aún las técnicas de procesado y esto que estoy diciendo no tendría por qué ser del todo así. Como se puede observar, el canal con más señal es el de hidrógeno alfa, y es lo habitual, mientras que las emisiones de los otros gases a menudo suelen ser residuales, e incluso en ocasiones inexistentes en el caso del azufre. También hay que tener en cuenta que solo hay una hora de exposición por canal, o sea, 12 tomas de 5 minutos cada una. También se puede observar como hay un gradiente excesivo en el resultado de la unión de los canales, gradiente que en ninguna toma se pudo apreciar. Si hubiera sido por la contaminación lumínica de la propia luna, se debería haber visto en las tomas individuales. Durante el proceso de integración, el programa me ha avisado de un problema grave, y uno de los posibles problemas podría ser que tuviera una fuga de luz en el sensor. Al haber realizado los darks y los vials en la ventana durante el día, podría ser que debido a la luz ambiental, ésta se hubiera filtrado al sensor por algún lado. Así que para comprobarlo solo tenemos que repetir los darks y los vials, pero esta vez en un lugar bien oscuro. Y ahí está el resultado, esta vez sin esos gradientes, por lo que entendemos que era una fuga de luz por alguna parte del sensor. Así que ya sabéis, los darks y los vials, hacedlos en un lugar bien oscuro siempre que sea posible. Sobre todo a los que los podemos hacer cualquier otro día por tener cámaras refrigeradas. Una vez tenemos las tomas de calibración, recuerdo que debería hacer flash y darkflash de ser necesario, pero por no disponer aún de panel y no detectar problemas graves que solucionar con esas tomas, sigo prescindiendo de ellos. Aunque sé que no es lo recomendable y tengo intención de realizarlos en futuras sesiones. Pero por ahora, no. Unidos los canales, he pasado el archivo a PixInsight para el procesador. Le he dado algún retoque final con Lightroom y he probado la nueva herramienta de StarReducer de AstroPixel Processor. Tenéis un short que hice con su funcionamiento aquí arriba. Con esta primera captura he procesado en banda estrecha y paleta Hubble, puedo decir que he cumplido un objetivo. Cuando hace años veía esas imágenes en paleta Hubble en las revistas y me dije que algún día iba a sacar imágenes como esas. Pues ese día ha llegado. Con la banda estrecha y cámara monocroma se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades y paletas que creo que voy a disfrutar bastante. Mientras tanto, os dejo con el resultado de la sesión en dos versiones, con y sin estrellas. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!